Música Eso que ha sido, que se ha rayado otra vez Música Yo he perdido su diarela Música Me dice que frutamos el camino El ángel entera disfrutando Absurditos la luna ¿Cómo no voy a mojarme si aquí dentro No hay pareja de llover? Aquí no para de llover Y si seguimos con el plan establecido Nos cansaremos al ratito Es que está probablemente No encontremos el camino Pero nos sobran las ganas de volar Pero nos sobran las ganas de volar Música El vacío de ese vaso no se llena Si no vuelves tú a querer Y pasa cuando estamos Camino de la frontera Pobretita, manchada La vida queda ¿Cómo no voy a cansarla? Si no paro y nunca dejo de correr Y si no paro de correr Improvisemos un guión definitivo Que no tengamos más remedio Que olvidar que hacer Que todas estas estrellas Al camino Para que nunca parten ganas De soñar y suena bien Parece que nos hemos convertido Solo tenemos que perder Velocidad Hace ya tiempo Que no estamos divididos Algo sobrado Cuando echamos a volar Y sé que sé Que suena diferente En mi futuro En su pasado En tu presente Ticat, ticat, ticat Ticat, ticat, ticat Ticat, ticat 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 Aunque no se viene a qué Y es que andábamos tan perdidos Que no podíamos ver La alegría que se lleva el miedo En un buen rato El sol de enero Y ver contigo cada manete Pensando down, be down, be down, 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 be down, be down Cuando hasta tres Empiezo yo primero Y así el efecto del disparo es más certero Ya me sigues tú Quitándole la prisa Mirando como la tortuga Haciendo ticat Nadie se hará el camino sin suerte Que aquí lo malo en algo bueno se convierte Existe un sendero Y te has convencido Así que empiezalo conmigo Estaremos a volar Y estaremos a volar Que nadie se hará el camino sin suerte Que aquí la pena en pedacitos se convierte Aguarda uno entero Y piri pero No le hagas esto No le hagas esto No le hagas esto ¡Ey! Muchas gracias.